El equipo Cruz Azul Lógicamente que hay un poquito más de rispidez Porque uno llega más fácil A las divididas, llega más fácil a la marca A mí me parece que nosotros defensivamente Estuvimos impecables Hicimos un partido excepcional A no ser con remates de media distancia No nos llegaron, porque lo hicimos bien Creo que el partido se dio de esa manera Producto de las circunstancias Y producto que se encontró con los rivales también Que tienen jerarquía Y que tienen condiciones para poder neutralizarse También uno a otro No nos influye en el lugar de la tabla Después Nos interesa estar arriba Nos interesa estar peleando En las primeras posiciones Pero no estamos mirando si estamos segundo, tercero, primero Queremos ganar Todos los partidos que tenemos por delante Y tratamos de hacerlo bien, simplemente eso Fuimos un poco mejores que el adversario Que trabajó bien Hizo un juego demasiado táctico Con demasiados faules Pero Creo que pudimos irnos arriba en el marcador No tuvimos tantas Nuestro juego no fue tan Tan prolijo En el plan Vamos bien Hoy Pensé que podíamos salir con los tres puntos El equipo ha hecho esa parte De todas maneras Ahorita tenemos otro partido el miércoles Hay que preparar al equipo en ese sentido Y pues No son los puntos que yo quisiera tener en este momento Pensé que estaríamos Un poquito más adelante Para estar más cerca de los primeros dos lugares Algunos chicos que entraron a jugar lo hicieron bastante bien Me deja muy contento la respuesta Porque además terminamos encima del adversario Sobre todo físicamente Que fuimos mucho mejores en un día de mucho calor Porque realmente hoy la temperatura estuvo fuerte Y el desempeño físico de ambos equipos No se dio en los términos Pero en general Me voy bien No muy bien Me voy bien porque Los chicos que entraron Trabajaron bastante bien No me voy a quejar Quieren agarrarme por ahí Pero no Yo los ofrezco a ustedes Que revisen bien lo que pasó Y van a ver que La expulsión no es Porque yo estoy cubriendo el balón El primero tiene que marcar un foul Y bueno Sin pensarle Y en la jugada del gol de Guerrón Sin pensar en la bandera Yo creo que ya tenía la bandera Antes de que dieran el pase Entonces digo Puedo entender que Marcó offside Pero No me voy a ese lado Quiero ir al lado futbolístico Y creo que Por ejemplo Vázquez que se me lastimó De una rodilla Y ahora Benítez Son varias posibilidades De todas maneras Un buen equipo No se hace nada más de once Y me quedo contento Con esa parte Con la respuesta Al final Pasamos por encima de ellos Diez, doce minutos Por encima de ellos Pueden ver las oportunidades Más claras La idea En casa es siempre ganar ¿No? Dada las circunstancias Que se dan el partido Creo que es Es un empate Que nos ayuda A seguir sumando Y seguir estando arriba La división No se si sea Directamente con la operación A lo mejor sería Internamente ¿No? Para poder mover el juego Y tener un horario Que nos favorezca más ¿Convendría? A ver A mi parecer Si Pero habría que analizarlo Conjuntamente Bueno Quien lo tenga que analizar Y decidir Si vale la pena cambiarlo ¿No? Digo Digo Es de local ¿No? Pero Si vemos las condiciones Que jugamos con Diez Durante casi 30 minutos Creo que Es bueno Aunque terminamos Mejor nosotros Aunque tuvimos 10 jugadores Yo creo que La muestra está en la gente Que viene ¿No? Creo que la gente Se conectó con nosotros La gente Está siendo lleno Digo La verdad Lo que pasó El torneo pasado Nos dio mucha Lástima ¿No? Para decir Y hoy por hoy La gente está metida Con nosotros Y eso bueno ¿No? Siempre jugar con Con la gente a favor Es muy bueno Una semana muy importante Aparte de eso Tenemos un partido Importantísimo Con Dorado Que nos puede dejar En las puertas De la calificación Alilla también Creo que Es una de las semanas Más importantes Que tenemos Y tenemos que estar Muy preparados Para eso Gracias por ver el video